Es Margarita Sebastián, también de CEAPAT, del área de asesoramiento, y nos va a hablar de la adaptación del puesto de trabajo y la accesibilidad a la empresa, que es otro motivo de ajuste razonable que nosotros, desde el punto de vista de edificación, nos interesa. Cuando quieras, Margarita. Bueno, buenas tardes. ¿Se me oye bien, no? ¿Se oye bien? Bueno, tampoco perdéis nada. Buenas tardes. Quería agradecer a los organizadores que me hayan invitado a participar, aunque, la verdad, también tengo que confesar que me encuentro un poco extraña, porque voy a hablar de ajustes razonables, pero con un discurso distinto. Yo voy a hablar de ajustes razonables relacionados con la adaptación del puesto de trabajo, de las propias tareas laborales. Es verdad que las tareas laborales se circunscriben en un edificio, en unas condiciones ergonómicas, etc., y eso van a ser determinantes. Pero, bueno, es un poquito también un tema distinto al que se está tratando hasta ahora. Voy a dividir un poco estos 30 minutos que tengo por delante para hablar un poco de la normativa, cómo ha ido cambiando. Después quiero hablar de algunas preguntas más frecuentes que nos llegan al servicio de adaptación de puestos del CEAPAD y que suelen suscitarse siempre en todos los foros, pues adelantándome un poco les voy a intentar dar respuesta y luego voy a comentar algunos ejemplos de las peticiones de información y asesoramiento que llegan al centro por parte de los usuarios o, en la mayoría de los casos, también por los técnicos de prevención de riesgos laborales. Bueno, en cuanto a la normativa, nosotros empezamos a hablar de adaptación de puestos de trabajo ya cuando se publicó la LISMI en el 82, pero hubo una ley, que es la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, publicada en el 95, que también nos marcaba un poco la línea a seguir en el tema de la adaptación de puestos. La verdad es que la ley contemplaba, desde sus propios artículos, cómo debería de hacer la obligatoriedad y cómo debería de hacerse esta adaptación. El artículo 15 habla de adaptar el trabajo a la persona y, más concretamente, el artículo 25, pues habla de la protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos entre los que se incluyen las personas con discapacidad. Posteriormente, la Directiva 2000-78 Europea, pues esa ley, esa directiva, ya sí que introduce el concepto de ajuste razonable y empezamos a cambiar el término de adaptación de puestos de trabajo por el de ajuste razonable. El término de razonable, pues viene dado por esa coletilla que aparece en los artículos de las leyes que luego han surgido en la normativa nacional, que es que no represente una carga excesiva. Hasta entonces, ese matiz no aparecía en la adaptación de puestos y, a partir de la directiva, sí. La directiva busca una igualdad de trato en el trabajo y la ocupación, ya en el año 2000, y supuso para todos los que trabajábamos en el tema de la adaptación un antes y un después, porque hablaba de un trato igualitario, una igualdad formal, de que toda persona tiene que tener ausente de discriminación. Pero hablaba también de una igualdad material y es aquella que, partiendo de desigualdades en el inicio, introduce un trato desigual para restablecer la igualdad. Es decir, trata a las personas de forma diferente para subvertir ese inicial punto de partida que le produce ciertas diferencias. Esto es una discriminación positiva que en otros aspectos, en otros ambientes, también se da cuando damos una beca o ayudamos en la compra de una vivienda, etcétera, a determinados grupos. Además, esta directiva no se quedaba solo en lo que era la adaptación del propio puesto de trabajo, sino que abarcaba la formación y la orientación profesional y abarcaba también la promoción profesional, el acceso a la formación e incluso las relaciones con las centrales sindicales o los grupos de empresarios, etcétera, etcétera. Como veis, los ajustes razonables se formulan un poco parecido a estas definiciones que hemos estado dando a lo largo de estos dos días, pero aquí, eso sí, ateniéndonos al empleo y a progresar profesionalmente en el mismo y a, como os digo, a obtener formación, etcétera, etcétera, siempre con ese pero de que no supongan una carga excesiva para el empresario. Entre las consideraciones que decía la directiva nos iba marcando un poco qué consideraba ajustes razonables, ¿no? Pues acondicionar el lugar de trabajo, adaptar las instalaciones, los equipos, las pautas, asignar funciones determinadas a un trabajador y para determinar si las medidas en cuestión eran excesivas o desproporcionadas, pues más o menos argumentaba lo mismo que en los ajustes razonables en el Código Técnico o en otros documentos, ¿no? Pues que no supusiera un coste excesivo para el empresario y que hubiera también la disponibilidad de fondos públicos o de otro tipo de ayuda. Posteriormente, surgió también la, bueno, la directiva europea nos obligó en su día a modificar la LISMI. Nosotros teníamos la LISMI, como he dicho antes, desde 1982 y en el artículo 37 que trataba del empleo, pues se tuvo que formular un nuevo artículo 37 bis que recogía este tema de los ajustes razonables. También en la Ley de Igualdad de Oportunidades, hoy derogada, también se recogía el concepto de ajuste razonable y específicamente se mencionaba que se aplicaba al tema del empleo. Pero, bueno, ya más en concreto, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, también en su artículo, habla de los ajustes razonables en el lugar de trabajo y lo une con la igualdad de oportunidades y la igualdad de trato en el empleo. La normativa del 2013, este texto que refunde la LISMI, la Leondau y la Ley de Sanciones e Infracciones, pues también recoge este concepto de ajuste razonable, en este caso en su artículo 40, y más o menos lo formula en los mismos términos que lo ha formulado la directiva que os he comentado antes. Lo mismo también para determinar si una carga es excesiva para el empresario y la posibilidad de disponer de ayudas por parte de la Administración. Luego, por otro lado, hay una serie de preguntas que os decía antes que se suelen suscitar en el tema de la adaptación de puestos y voy a intentar contestarlas brevemente para llegar un poco más a la parte de los asesoramientos que llegan al centro. En general, nos preguntan muchas veces quién tiene la obligación y la competencia en materia de adaptación de puestos de trabajo. Otras veces también se nos pregunta qué son y qué no serían ajustes razonables. Por supuesto, el tema económico. Es muy caro adaptar un puesto de trabajo y si verdaderamente existen ayudas económicas, porque también cuando hablábamos de la carga excesiva, ya se mencionaba la posibilidad de que la Administración dispusiera de fondos para estas adaptaciones. ¿Y qué puede hacer la Administración para favorecer la adaptación de puestos de trabajo? Pues vamos a ir viéndolo un poquito. En el artículo 40 de la ley refundida que hemos visto antes, ya se mencionaba que era el empresario el responsable de realizar estas adaptaciones del puesto. Ahora bien, en los reglamentos, en concreto, en el reglamento de los servicios de prevención que después se desarrollan, después de publicada la ley de prevención de riesgos laborales, pues en ese reglamento se habla de que serían los técnicos de prevención de riesgos laborales, los encargados de llevar a cabo la adaptación. Otra cosa es que ellos puedan pedir apoyo a determinados profesionales o a determinadas entidades para realizar esas adaptaciones de los puestos de trabajo. Otra de las preguntas que nos hacíamos es que si no eran ajustes razonables, porque nos encontramos con el concepto, estaba sin desarrollar, y la verdad, pues lo primero que hicimos fue mirar en otros países donde sí que hubiera una trayectoria y una cultura de ajustes razonables, incluso una legislación, y qué mejor que los americanos que crean jurisprudencia un poco de todo con esa cultura de llevar a los tribunales cualquier cosa en la que están en desacuerdo. Ellos lo tenían bastante más desarrollado que nosotros, y hablaban también de lo que abarcaban los ajustes razonables, que veis que se parece también mucho a lo que decía la directiva nuestra, y sobre todo lo que nos indicaban era qué adaptaciones podíamos considerar ajustes razonables. Ellos decían que podía ser hacer accesibles las instalaciones, reestructurar el puesto de trabajo en cuanto a horarios modificados o jornadas a tiempo parcial, reasignación a un puesto vacante, adquisición o modificación de equipos o dispositivos, adecuación de exámenes o materiales de formación, y también contemplar los servicios de asistencia personal para cumplir con las tareas esenciales del puesto. Es decir, una persona que esté trabajando podría tener un servicio de intérprete de lengua de signos o, en un determinado momento, para una manipulación de materiales, servicios de transcripción, etc. ¿Y qué serían no ajustes razonables? Pues una adaptación de puestos donde se eliminaran las funciones principales. Eso no sería un ajuste razonable. O reducir los estándares de rendimiento o modificar los horarios de trabajo si esto impide que el resto de los trabajadores desarrollen su trabajo con normalidad. O proporcionar artículos de uso personal. Por ejemplo, una silla de ruedas no se considera un ajuste razonable o un audífono no se considera un ajuste razonable. Pero si, por ejemplo, un equipo de FM que trabaje con el audífono y que sirve para tener acceso a la formación en la empresa, sí podría considerarse un ajuste razonable. Habla también de que la asistencia personal no esté relacionada con las tareas laborales, aseo, alimentación, desplazamiento al lugar de trabajo y, por supuesto, nunca habría que disculpar una inflación de un reglamento de conducta. El Reino Unido también tenía un programa de acceso al empleo que estaba gestionado por el Servicio de Empleo y también habían consensuado qué era y qué no era un ajuste razonable. Y ellos verán que muchas cosas coinciden con los americanos, pero en otras no. Cada uno tiene como su propio listado de servicios. En este caso, sí sería ajuste razonable modificación del diseño físico de los locales de trabajo, la compra de equipamiento, pero fijaros, también está contemplada la formación de los trabajadores sin discapacidad para poderse relacionar mejor con las personas con discapacidad que se incluyan en la plantilla. Y eso, en el caso de los americanos, no está contemplado. La asignación de un asistente personal, aquí sí que permiten, por ejemplo, que fuera una ayuda para utilizar el transporte o para acceder al lugar de trabajo, que los americanos tampoco lo contemplaban. También se considera ajuste razonable el transporte al lugar de trabajo si los transportes públicos no resultan accesibles. Intérpretes para facilitar la comunicación a personas con discapacidad auditiva, aquí sí que coinciden, y dejan un apartado abierto, que sería para otras necesidades prácticas. Bueno, pues con todo eso, nosotros nos vimos un poco obligados a hacer un listado, viendo nuestra normativa, viendo que se consideraba en otros países ajuste razonable y alguna experiencia, incluso de tribunales, sobre algunas sentencias con algunas reclamaciones que habían presentado alguna persona con discapacidad, y creamos este listado que, como veis, pues recoge un poco lo que se ha dicho hasta ahora. Nuestra idea era someterlo a discusión, que hubiera grupos de consenso, que agentes relacionados con el empleo discutieran, pero el caso es que se publicó en una guía que hicimos en el CEAPAD y cuando asistimos a jornadas o asistimos a algún evento, pues la gente sigue colocando este listado sin más. Pero la verdad es que hay que reconocer que no está consensuado ni se ha avanzado un poco en ver qué problemas o cómo nos podíamos adelantar a esto, etcétera, etcétera. Hay poco interés en este caso. El siguiente sí que ya tiene más interés, que es el tema económico. ¿Hay ayudas para la adaptación de puestos de trabajo? Pues sí, desde la LISMI hay ayudas para la adaptación de puestos de trabajo. La única diferencia es que antes eran 150.000 pesetas y ahora son 900 euros. Es decir, la cuantía se mantiene tal cual. Es verdad que la última vez que han formulado estas ayudas hablan ya de también que contemple la eliminación de barreras, que antes no estaba recogida. Cuando durante hace, bueno, muchos años hemos estado diciendo que habría que actuar, cuando éramos ricos, presionábamos un poco para actualizar estas cuantías, que fueran mayores, etcétera, etcétera. Y siempre se nos decía que es que estaban muy poco pedidas, que no se solicitaban, que no tenían un peso muy importante en lo que era la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Las cosas han cambiado también porque cada vez tenemos más bioconciencia, vemos que la tecnología, el mobiliario, etcétera, determinados productos de apoyo permiten que se realicen tareas laborales que a lo mejor antes eran impensables. Entonces, vemos que las adaptaciones abren unas posibilidades de inserción laboral estupendas para las personas con discapacidad. Y ahora lo que está pasando es que hay determinadas comunidades autónomas que se quedan sin fondos en una época del año y ya hasta el año siguiente, pues ya no pidas este tipo de ayudas porque se ha acabado la prestación por este concepto. Afortunadamente, la adaptación de puestos de trabajo, contrariamente a lo que se suele creer, y siempre que no repercuta, no haya que cambiar instalaciones en la edificación, etcétera, no es excesivamente caro. No hacemos estudios económicos muy exhaustivos, pero sí vemos más o menos que el 60% de las demandas que llegan al centro sí que se pueden cubrir con esos 900 euros que contempla la ley. Y el Instituto de Biomecánica de Valencia, que también ha hecho algunos estudios relacionados con la adaptación de puestos de personas con discapacidad, también da esta cifra. O sea, que más o menos coincidimos. Lo que sí que es verdad es que no hay una relación directa entre grado de discapacidad y coste económico de la adaptación. No lo hay. Es mucho más importante la variable cómo están las instalaciones donde se va a incorporar esa persona con discapacidad que el grado de su discapacidad. Es decir, unas condiciones ergonómicas donde se han cumplido criterios de diseño universal, etcétera, hacen mucho más fácil implementar cualquier solución que necesite una persona concreta con discapacidad que al contrario. O sea, que si la persona tiene mucha discapacidad, pues a veces la adaptación es fácil de abordar. Y esa es nuestra experiencia. ¿Qué puede hacer la adaptación? Digo, la administración por favorecer la adaptación de puestos de trabajo. Pues la verdad es que, aparte de la dotación económica que la tiene, pues a veces el centro CEAPAC yo considero que es un apoyo para posibilitar los profesionales que están encargados de este tema cuenten con un equipo interdisciplinar para abordar esas cuestiones. Un técnico, por ejemplo, de prevención de riesgos laborales, pues puede conocer muy bien, tiene conocimientos muy profundos de ergonomía, conoce el mobiliario estándar, etcétera, pero tal vez se le escapa, pues por ejemplo, qué mobiliario debe utilizar una persona de talla baja porque no es lo habitual y puede recurrir al CEAPAC para recoger esa información. Nosotros, aparte de que contamos, tenemos esa suerte de ser un equipo interdisciplinar, como comentaban antes Carlos y Nieves, donde hay arquitectos, terapeutas ocupacionales, psicólogos, documentalistas también, por si pueden ser necesarios. Y eso nos da ventaja un poco a la hora de poder asesorar. Además, alimentamos una base de datos en Internet sobre productos de apoyo. Eso nos obliga a estar siempre conociendo los productos que salen al mercado, dónde los podemos encontrar, qué prestaciones tienen, etcétera. Y desde ese trabajo de información y asesoramiento, también detectamos necesidades o huecos en el mercado que están sin solucionar y también podemos animar a determinadas empresas o a desarrolladores a que se lancen a un proyecto de IMAX de Masí, pues en temas de mobiliario o de software, etcétera, para aumentar estas prestaciones o estos productos de apoyo que pueden ayudar en el tema del empleo. Esta es la guía a la que me refería, que hicimos esta guía de referencia en adaptación de puestos de trabajo, donde enumeramos esa enumeración de posibles adaptaciones. Y, bueno, en ella también se pueden ver procedimientos de adaptación, etcétera. También desde el centro, ayudamos a una empresa de muebles de oficina a crear una línea de mobiliario que cumplía criterios de diseño universal y tenía una mesa, por ejemplo, graduable en altura. Veis que el archivador tiene un rebaje para dejar que se aproxime una persona en silla de ruedas. Es decir, se detectaron necesidades y ellos ofertaron productos al mercado. Actualmente estamos trabajando con otra empresa donde están englobadas los mayores fabricantes de mobiliario que se distribuyen en España y que, bueno, también nos estamos haciendo una labor de asesoramiento un poco conjunto. Hemos publicado algunos ejemplos de buenas prácticas o por lo menos para dar a conocer todo este tema de la adaptación y de los ajustes razonables en el lugar de trabajo. En algunos hemos trabajado junto con el IBV y era cuando estaban financiados por el inserso este tipo de proyectos. Uno habla de mobiliario para personas que utilizan silla de ruedas, otros van más dirigidos a centros especiales de empleo o a trabajadores que prestan sus servicios en el sector de la limpieza. Y ahora voy a hablar un poco de las últimas adaptaciones que han llegado al centro y qué ajustes hemos propuesto. Quería decir también que casi todas las demandas que llegan al centro que no están relacionadas con la accesibilidad pues están relacionadas con el mobiliario en primer lugar y con la tecnología. El mobiliario, pues es verdad que contamos con, por ejemplo, con sillas que tienen unas prestaciones muy diferentes de las convencionales que no son sillas que se fabrican en España pero que sí se distribuyen y algunas tienen incluso, están dotadas de motor eléctrico para tener una determinada altura y, por ejemplo, la hemos utilizado pues en personas con talla baja que trabajan en atención al público en algunas cajas, bueno, en algunos bancos. Antes eran cajas de ahorro, ahora son bancos, ¿no? Me viene la luz. Bueno, tienen freno, puedes tú jugar completamente con el asiento y los respaldos, se ajustan a un montón de capacidades. También se han hecho estudios relacionados con la tecnología en el lugar de trabajo y las personas con discapacidad han contestado que pueden trabajar gracias a ellas pues el 51% de las personas con discapacidad que ahora mismo tienen un empleo. Las que más utilizan tecnología en el lugar de trabajo son las personas con discapacidad sensorial seguidas de las personas con discapacidad física y, muy atrás, las personas con discapacidad cognitiva o psíquica. Pero las cosas van a cambiar mucho porque en estos últimos años no dejan de aparecer desarrollos, software, tutores informáticos que van justo dirigidos a este colectivo de personas con discapacidad intelectual y yo creo que eso va a aumentar el grado de inserción. Os voy a comentar justo el último caso que nos ha llegado a la consulta a nuestro servicio de adaptación de puestos. Es una persona que tiene 58 años, se tiene que incorporar después de una baja muy larga, tiene problemas de estabilidad que le ocasionan dificultad al subir y bajar escaleras y también tiene un temblor esencial que le impide realizar movimientos precisos como, por ejemplo, teclear en el ordenador, despulsar a tiempo, le causa muchísimo esfuerzo el teclear en el ordenador físico. Y ella trabaja de administrativo. Afortunadamente, su puesto de trabajo, sus instalaciones están bastante bien, están a pie de calle, esos problemas de estabilidad no le ocasionan el no poder desplazarse por las instalaciones. Solamente utiliza unas escaleras para bajar a un cuarto donde guardan el material y ya tenía también una barandilla, con lo cual no ha habido que hacer ningún tipo de adaptación. Simplemente le hemos propuesto dos posibles adaptaciones relacionadas con su puesto de trabajo. Una es la utilización de un teclado virtual en el ordenador y para que está diseñado por Indra, por la empresa Indra, que de todos nos suena, y también por la Universidad de Lleida. Este teclado virtual tiene un coste cero que puede bajar de Internet. Y para ser más efectivo y para acelerar el proceso de escritura, lo que hacemos es que hay una predicción de palabras que además se activa por la frecuencia de uso y nos permite guardar macros. Es decir, yo, si escribo siempre una carta y siempre termino un cordial saludo, pues ahí yo puedo tener en una determinada tecla guardado esas fórmulas que repetimos muchas veces en todos nuestros escritos y eso hace que verdaderamente el escrito lo hagamos en menor tiempo y con una mayor eficiencia y con menos fatiga, que en estos casos también hay que valorarse. La predicción de palabras, ustedes la están usando en los móviles y en las tabletas y están viendo verdaderamente lo efectiva que es y lo que te evita pulsar, etcétera, etcétera. Para seleccionar ese teclado virtual necesitamos llevar el cursor del ratón a la tecla que nosotros queramos activar. Esto, él ya tenía dificultades también para manejar y desplazar el ratón estándar y le hemos propuesto un ratón de bola con cuatro botones que además son más grandes y debajo un tapete antideslizante para que no se mueva a pesar de los temblores. Le hemos también recomendado que lo simultanee esta forma de acceso al ordenador con un reconocimiento de voz que dicte al ordenador el texto que quiera escribir con un micrófono de buena precisión porque esa es una variable importante para que la tasa de reconocimiento funcione. Hasta hace muy poco, eso tendríamos que comprarnos un programa específico de reconocimiento de voz, pero todos los usuarios con los que yo he hablado me dicen que el Windows 8 tiene ya en su sistema operativo un sistema de reconocimiento de voz que es bastante recomendable y que funciona bastante bien. Con lo cual, fíjense ustedes que por tener unas instalaciones apropiadas a la hora de acceder a su puesto de trabajo, esta persona, su ajuste razonable va a ascender a 100 euros. Si tuviéramos que haber ya puesto el pasamanos, etc., pues seguro que hubiera sido muchísimo mayor. Este trabajador, este es un trabajador, es una persona joven, tendrá 40 años o así, y nos consulta por una discapacidad auditiva, él es comercial e interactúa mucho con otras personas. Tiene una pérdida auditiva que le afecta a ambos oídos y es usuario de audífono. El audífono, la verdad, si los última generación pues tienen unas prestaciones muy buenas, se acoplan perfectamente a la pérdida en frecuencias que tiene la persona que lo lleva, pero no restablecen la audición normal. Eso es así. Y muchas veces hay un problema de inteligibilidad de la señal. Tenemos que ver de qué manera mejoramos esa inteligibilidad. Pero también es cierto que dependiendo de cómo son las condiciones ambientales, podemos o entorpecer o mejorar ese entendimiento, por no volver a usar esa palabra tan difícil. Por ejemplo, pues las condiciones geométricas de los espacios, la reverberación, que no se produzcan ecos, el que aislemos fuentes de sonido, como puede ser una fotocopiadora, o si estamos en un ambiente muy ruidoso, pues que se puedan cerrar las ventanas, etcétera, porque las personas que tienen discapacidad auditiva son muy sensibles a la distorsión que le produce el ruido de fondo. Entre el ruido de fondo y la señal sonora que nosotros queremos percibir, se ha estudiado en niños y se ha visto que un niño que no tiene discapacidad auditiva con seis decibelios de diferencia lo percibe. Pero un niño que tenga una discapacidad auditiva necesita 20 decibelios de diferencia entre el ruido de fondo y la señal sonora que quiere percibir para que verdaderamente la entienda. Todo esto de la discapacidad auditiva, que como es una discapacidad invisible, no lo tenemos en cuenta, pues es verdaderamente importante. Cuando nos desplazamos a las instalaciones de este trabajador, pues había un exceso de cristal, por ejemplo, en las instalaciones y eso estaba perjudicando que él pudiera beneficiarse de sus audífonos. También tenemos que tener en cuenta que según vamos siendo mayores, hay una pérdida funcional de nuestras capacidades sensoriales lo suficientemente importante como para que tengamos que tenerlo en cuenta en nuestras instalaciones, porque vamos perdiendo audición y vamos perdiendo visión. Y la audición se empieza a perder en la segunda década de la vida. Se acelera cuando vamos haciendo en los mayores, pero hay que gestionar estas pérdidas funcionales también en las empresas. Entonces, este problema que tenía esta persona con discapacidad, seguramente, muy pronto, los trabajadores más mayores de esa empresa también la van a tener. Les podemos proponer equipos de FM, pero no dejan de ser adaptaciones que podíamos haber evitado con unas buenas condiciones, como digo, acústicas en el lugar de trabajo. Afortunadamente, sí que hay adaptaciones como puede ser estos equipos en los que constan de un receptor y de un emisor y la persona con discapacidad los introduce en el audífono y le sirve para aproximar la señal y evitar ese ruido de fondo. En una persona con discapacidad auditiva, acabo con esto, en una persona con discapacidad visual, pues, también, las condiciones de su ambiente de trabajo van a ser muy importantes. Casi todas las personas que nos consultan tienen alguno o todos de estos síntomas, en mayor o menor medida, que puede ser pérdida de visión periférica, mucha sensibilidad al deslumbramiento, visión borrosa, pérdida de sensibilidad al contraste y dificultad de adaptación a diferentes niveles de iluminación. Como, además, los puestos de trabajo generalmente tienen tantos requisitos visuales, pues, eso también conlleva que a lo largo de la jornada aparezca mucha fatiga visual. Todo lo que sea contrastar suelo, paredes, puertas, superficie de trabajo, etc., va a facilitar la visión a una persona que tenga este tipo de discapacidades. La luz va a ser muy importante. La luz también a los trabajadores mayores les va a ser muy determinante. También tienen dificultades de adaptación a diferentes niveles de iluminación, pero unas buenas condiciones de iluminación, una posibilidad de regular la intensidad de luz que tú necesitas. Se habla de que a los 40 años se necesita el doble de luz que a los 20 y a los 60 el triple de luz que a los 20, siempre que no se produzcan deslumbramientos porque se produce un amarillamiento de las lentes del ojo, entra menos luz, etc., y necesitamos mucha más luz en el puesto. Entonces, todo eso es importante tenerlo en cuenta. por supuesto, hay un grupo de productos de apoyo poco conocido, pero que, sin embargo, sí que permiten seguir realizando tareas como puede ser la que aparece en la fotografía, donde una, en este caso, nos comentó un pintor que quería seguir haciendo cuadros, restaurando, etc., y a través de una lupa televisión, que es un dispositivo que capta una imagen y la proyecta ampliada en un monitor, que puede ser el monitor de un televisor o de un ordenador o de una propia lupa televisión, que son las más completas, pues puede realizar su tarea. O también hay otro tipo tipos de lupas, además de las que todos conocemos, que son electrónicas, que permiten, por ejemplo, captar una imagen en un panel informativo, congelarla y después ampliarla lo que tú necesites hasta que visualices exactamente la información que quieras ver. Bueno, me voy a quedar de aquí porque ya voy mal de tiempo, simplemente contar un poco la experiencia de la adaptación de puestos de trabajo y darles valor a su trabajo como arquitectos porque verdaderamente pueden ayudar a que las adaptaciones sean mucho más eficaces y mucho más fáciles de abordar. Gracias. Muchas gracias, Margarita. ¿Alguna pregunta? Sí. Hola. No me ha dado tiempo a ver si en las medidas de adaptación que proponíais había alguna ayuda personal para acompañamiento. Eso sí, ¿intérprete también se contemplaría? pues mira, es que la ley de dependencia hay un artículo que habla de la asistencia personal para la educación y el empleo. No sé si es el artículo 19, pero te lo puedo buscar y está reflejado. No se le da mucha publicidad pero si tú y tienes y las personas que lo han conseguido han tenido que luchar, ¿no? Pero está reflejado en la ley y por lo tanto por eso forma parte del listado de posibles ajustes razonables. Pero no entraría dentro de las ayudas nunca, ¿no? O sea, sería... Ah, no, eso de los 900 euros no. Tendría que ser gestionado por la ley de dependencia. ¿Y formación también? La formación del personal... La formación del personal con discapacidad, las adaptaciones... No, la formación del personal de los trabajadores como habían... Eso lo contemplan los ingleses. Y aquí no... Yo, ahí, como no lo he visto recogido en la normativa nuestra, no podía basarme en nada, pues no lo he apuntado. Pero ojalá, si hubiera esos grupos de discusión que verdaderamente son necesarios y hacen falta, pues llegáramos a un consenso y lo incluyéramos. Vale. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, pues pasamos entonces...